muy buenas guaristeros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal en el día de hoy vamos a ir a analizar una de las campeonas más fuertes del metajuego actual y es una tiradora y es que cada los cambios que recibió en el pase 5.1 le ha sentado de maravilla y ahora mismo es una de las más dominantes en su rol tiene características muy 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 buenas que os pueden ayudar mucho en vuestras ranques para poder ganar el o y no sólo eso sino que además su daño se ha visto bastante incrementado vamos a analizar en este vídeo pues un poquito asaya que es la campeona de la que vamos a tratar en el día de hoy vamos a ver qué es lo que tiene sobre todo sus puntos fuertes qué es lo que le han hecho para que entre tan fuerte a las partes más altas del meta dentro del rol de tirador y además de vamos a disfrutar de un gameplay con la nueva skin con la skin de caligrafía no vamos a perder más tiempo vamos a meternos de lleno aquí tenemos incluso un poquito los vans que han hecho un poquito el draft que ha habido en la ranked y como siempre qué es lo que ha ocurrido con saya qué es lo que ha pasado con ella bien tenemos que remontarnos al parche 5.1 a él hizo unos cambios que oye parecen ahí chiquiticos que no ha llamado mucho la atención pero ojo ojo porque ya saya tenía unas características muy potentes antes y se han visto muy beneficiadas con estos cambios van a aparecer aquí en pantalla los cambios que ocurrieron en el parche 5.1 y no es ni más ni menos que haciendo un resumen rápido es que su segunda habilidad le redujeron dos segundos de enfriamiento en cada nivel de habilidad y además nos va a dar más velocidad de ataque además por otra parte también hizo una modificación una pequeña modificación a su habilidad 3 en el escalado de acuerdo es decir para que tenga más impacto posteriormente las etapas más tardías de la partida o en mid late game le mejoraron un 10 por ciento el escalado de el daño bien vamos a meternos de lleno con el gameplay vamos a ver las habilidades de saya y sobre todo cómo funciona la campeona cuáles son los momentos en los que es más fuerte menos fuerte sobre todas las características que hacen que sea pues como digo una elección muy muy sólida y una de las más fuertes dentro del rol de tirador para jugar nuestras rankings ahora mismo en este parche o este ciclo de parches bien vamos a empezar con la pasiva y es que la pasiva es corte limpio que cuando utilices una habilidad de acuerdo vas a dejar que los siguientes tres ataques básicos de saya o para todos enemigos en una trayectoria y dejan plumitas vale esto es lo interesante el tema de las plumitas que luego se pueden recuperar pero bueno eso es la habilidad 3 se puede acumular hasta 5 es decir vamos a parar aquí un poquito para explicar el tema de las habilidades para que todo el mundo sepa cómo se maneja tenemos que tener en cuenta una cosa utilizamos una habilidad nos aparecen tres plumitas de acuerdo entonces atacamos y esas plumitas las vas poniendo en el terreno en el campo bien entonces qué es lo que pasa que puedes acumular hasta un máximo de 5 plumas lo ideal es que siempre juguemos con nuestras habilidades para ir una habilidad dejamos plumas otra habilidad dejamos plumas etcétera obviamente esto nos va a ayudar también la velocidad de ataque cuanta más velocidad que tengamos más vamos a poder fácilmente pues echar las plumas al campo luego retirada en pareja dice bueno es que saya y rakam pueden combinarse el tema del back y eso bueno pues eso para los chicos y chicas que intentéis ligaros eso lo hacéis muy bonito con ellos pero bueno bien esto es lo que tiene que quedar claro con la pasiva vamos a pasar a daga doble en su primera habilidad muy sencillita lanzas dos dagas hacen un daño físico el escalado bueno es más o menos irrelevante un 50% tampoco es gran cosa y cada cada una y dejan dos plumas de acuerdo los objetivos golpeados pues posteriormente no otras la primera daga pues reciben un 50% del daño bien es una habilidad sin más que dejas unas plumitas hace un poquito de daño y para tradear en línea está bien vamos con la segunda habilidad una de las que se ha visto cambiada y ojo aquí viene lo chulo lo primero bueno hace un efecto que crea una tormenta de dagas bueno a las explicaciones se encanta ser muy pomposas y realmente es que te es un autobusto ya está lo que va a hacer es aumentarnos cuando lo pulsemos 45% velocidad de ataque esto escala con los niveles de la vida de habilidad y provoca que los ataques hagan un 20% más de daño esto muchas veces la gente a lo mejor no tiene en cuenta esta letra pequeña nuestros ataques van a hacer más daño cuando la activemos bien ahora sin plumaje de mortífero o estabilidad que es como se llama golpea un campeón enemigo además también nos da un 25% de velocidad de movimiento durante 1,5 segundos bueno rakan recibe los efectos también si está cerca vale ojo con esta habilidad que la que ha mejorado de acuerdo bien ahora con el 3 la tercera habilidad dagas a mí lo que hacéis es recuperar todas las plumas que hay en el campo las vais a recuperar y van a venir hacia vosotros que van a hacer un daño este sí que tiene un escalado un poquito mejor de un 90% de daño adicional de ad y golpea un enemigo con tres plumitas lo va a inmovilizar durante 1,25 segundos tiene que impactarle 3 en esa recogida que 3 le impacten bien y ya por último una de las mejores definitivas para los aeces en ranked es la de saya tormenta de plumas sencillamente salta en el aire se vuelve inalcanzable y pues lanza más una ráfaga de plumas que hace daño y que bueno pues deja una hilera así en línea que obviamente también se ve afectado por el hecho de poder recogerlas con nuestra habilidad número 3 bien no vamos a perdernos más tiempo ya con las habilidades vamos de lleno al lío para explicar un poquito cómo funciona saya tenemos que entender que es una campeona que se va a basar en sus plumas las plumas las vamos a ir colocando a través de nuestras habilidades que nos van a aparecer en cuanto utiliza una habilidad nos mete aquí chacata tres plumitas y cosa trata que la vamos a ir soltando y luego cuando las recogemos con esto tres bueno es una de las opciones que tenemos bien qué es lo que ocurre esto es uno de los resúmenes que tiene saya que vienen también precisamente al hilo del vídeo me explico saya tiene un early game muy potente un early mid game muy muy potente es uno de los early games ya los tenía antes de los cambios muy potente es una es una campeona con muchísima capacidad de presión en línea es verdad que luego flojeaba en el late game pero teniendo en cuenta que con estos bufos que ha recibido pueden parecer muy chiquiticos pero el hecho de poder utilizar más veces nuestro 2 debido a la reducción de enfriamiento aparte de darnos más los ataques y vamos a poder meter más ataques con lo cual eso implica también más daño hace que ya oye su escalado no sea tan malo y sea muy interesante luego hablaremos también de la build porque también va a tener muy buena sinergia con otro de los ítems clave y fundamentales de la build de de saya bien aquí acabáis de ver una de las típicas jugadas y es que se sube en el nivel 1 el 2 como veis esto obviamente nos va a dar más daño más velocidad de ataque ya lo hemos visto aquí como veis en el momento que empieza a utilizar las habilidades empieza a dejar plumitas el enemigo es muy fácil que pierda la referencia de las plumas porque al final tú cuando estás intercambiando con un enemigo estás fijándote más un poquito en su posicionamiento hacia donde se dirige etcétera bueno aquí está claro que tienen que ser dúo tienen que ser dúo porque estas iniciaciones tan bestias obviamente vuelve a decir que la combinación que hace con rakan es perfecta pero bueno como digo es tremendamente opresiva y desde luego podéis hacer grandes grandes jugadas al final con los 6 a veces siempre vais a depender del support vale es decir sobre todo cuando son de este estilo iniciadores etcétera bien como podéis ver siempre lo ideal es intentar aquí lo ha hecho perfectamente es verdad que yo como tiene esa vuelta no con su habilidad tercera pues es muy difícil que lo puedas parar pero bueno al fin y al cabo evita la iniciación que por eso decía que es una de las mejores ultimates para jugar en ranked porque porque os permite ser totalmente independientes esa es otra de las grandes claves que tiene saia da igual que juguéis en dúo con la botlane da igual que juguéis solo q o que juguéis pentacul o lo que sea al final esta habilidad os va a permitir poder literalmente sobrevivir bajo vuestros propios medios y es lo que importa realmente y es de esta manera como la que teniendo en cuenta que muchas veces el super os va a abandonar la gente va a olvidaros van a empezar a echarse a todo el mundo os van a dejar seguramente contra el tanque enemigo y demás oye pues os permite ganar algo de tiempo y aumenta vuestra supervivencia que queráis que no bastante interesante y obviamente tampoco vamos a contar el hecho de que va a tener no la posibilidad aún encima de dejar una hilerita de plumas que eso luego se va a transformar en daño cuando las recoja bien aquí como veis están jugando tremendamente agresivos están poniendo un poco monetes pero bueno es lo que tiene no si vas dúo y sobre todo con un dúo como saia rakan lo que buscas es precisamente esto no va a sellar al equipo rival como decía características principales de saia tenemos que es un early mid game tremendamente potente su late game se ha visto algo mejorado y no solo eso además también obviamente con los algunos y cambios que han introducido los objetos como por ejemplo el propio terminus hemos tenido visto también los cambios que han hecho al fin infinito obviamente esto también hace que las cantidades de daño aumenten con lo cual también aumentan su capacidad en el late game para hacer frente a los típicos tanques brisers etcétera claves para jugar bien a saia como he comentado el tema de uso de habilidades como veis activáis habilidades esto todo como ya hemos visto a través de la pasiva los siguientes tres ataques pues lo que te van a hacer es dejar las plumitas así que lo ideal siempre será pues oye si por ejemplo utilizamos un uno tiramos las tiramos aunque sea una plumita como veis tienes lugar para acumular cinco plumas pues utilizáis el uno ganáis tres tiráis una y luego utilizáis el dos y de esta manera tenéis todas las plumitas para poder dispararlas como veis aquí literalmente nos atropellan es decir esta botlane es tremendamente difícil de jugar en contra ya depende también mucho de los matchups de support y demás claramente están en dúo es solamente por la forma en la que juegan aquí bueno aquí se acaba de echar jone pero fijaros encima con el guau tanquear yo no tiene suficiente daño y aún así tiene la definitiva la definitiva es un recurso que tienes que esperar utilizarlo hasta el momento más clave aquí es verdad que ha aguantado demasiado al final se la termina pasando factura leona es uno de los mejores campeones en este aspecto pero bueno como podemos comprobar aquí pues ha tardado mucho se ha terminado muriendo etcétera no hay cosa que más rabia me dé cuando esté en un equipo tengo a lo mejor una DC random y veo casi se muere constantemente con la ultimate es un recurso brutal que obviamente no debería dejarse nunca tirado por los suelos porque es algo que es muy 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 útil que permite dar mucho chance bueno para sobrevivir aquí tenemos jugaditas bueno aquí la típica arranca que se va de madre tenemos aquí cómo empiezan a pegarse etcétera etcétera pero bueno más o menos yo creo que ha quedado un poquito claro cómo funciona las habilidades de saiyah no es nada difícil de jugar sí quizá lo más difícil que tienen es el hecho de las plumitas como podéis ir dandoos cuenta las plumitas se van colocando pero tampoco es que votos elijáis exactamente 100% la colocación de las plumas pues va quedando una por aquí una por allá y sobre todo la gran dificultad que vais a tener es el hecho de que tenéis que intentar a la hora de recogerlas impactar con las máximas plumas posibles al enemigo es lo más importante esto al final se hace con un poquito de práctica teniendo en cuenta con la propia saiyah pues jugarla no y ver un poquito cómo funciona su mecánica de plumas que tampoco es nada del otro mundo y es bastante sencillito al igual que como digo es también es muy fácil que el enemigo pierda la referencia de las plumas empieza la teamfight vosotros vais dejando plumas constantemente tacatacatacatacatata y luego cuando recogéis metéis un daño brutal hemos visto que más escala con un 90% del daño de AD lo cual es bastante interesante y bueno aquí vemos como otra vez el all-in literalmente es que lo quieren divear cero chance tiene flash tiene ultimate como veis ya tiene muchos muchos recursos y no solo eso si en vez de utilizar en este caso la capa de nimbo que vemos que la está utilizando en las runas utilizase por ejemplo el hextello aún más todavía no es decir mirar la cantidad de herramientas que tiene esta campeona para poder sobrevivir bueno si os dais cuenta al final todo el mundo está inicio esto también es una de las cosas que también muestra un poco lo que es la el nivel de las ranked tan diferentes no que tenemos obviamente en las ladders y es que fijaros como todas las toda la emoción no emoción sino todos los objetivos se están peleando las bolas al final es lo más siempre os lo he dicho no cuando sois junglas y demás tienes que intentar impactar lo máximo posible la botlane y no se deciden las partidas porque es más fácil en esta línea puedes dejar a dos personas de cinco fuera de partidas y se quedan por detrás y no solo eso sino que una es una dc la mayoría de las veces que una dc que no tiene oro una dc que se ha quedado por detrás literalmente es uno menos lo que no va a tener daño es un campeón que no aguanta nada va a ser muy fácil matarlo y además no va a aportar dps que es su función la que tiene que cumplir en la partida así que fijaos como todo el mundo rápidamente rota todo el mundo intenta poner ahí un poquito el equilibrio pero al final donde se deciden todos los games es aquí bien vamos a meternos con la build hemos hablado un poquito de esa ya luego analizaremos un poquito la micromecánica os explicaré algunas cositas del tema de las plumas pero lo que es la build realmente es muy básico la build que tiene es la típica build estándar de tipo crítico de dps vamos a basarnos en velocidad de ataque probabilidad de crítico y daño todo lo que hacen los dps empezamos con sanguinaria objeto clave objeto de siempre de los mejores de los cambios que recibió y aquí viene una de las claves que va a tener mucha sinergia con la build con el aumento del buffo que tenemos por ahora que reciben el 5.1 y es el navori y es que el navori al final bueno aparte de los stats que lo vais a ver como siempre en pantalla tenéis que daros con la clave de que cuando a vez que hagamos críticos vale nos va a tener una reducción de enfriamiento de las habilidades básicas la definitiva no cambia vale pero las habilidades básicas y cuando dice las habilidades básicas nos referimos a habilidad 1 2 y 3 la qwe vale si reducimos el cooldown con los críticos a través del navori más aparte que han reducido el enfriamiento de por sí de la segunda habilidad ya tenemos ahí una imagen bastante interesante además de hecho como podéis ver el cooldown la segunda habilidad es bastante elevado en general bien luego ya avanzaríamos en la build con el terminus objeto que le va pues como anillo al dedo bueno va a ser un poquitín más tanque vamos a tener la penetración porcentual aparte que nos da daño nos da velocidad de ataque en fin es que no se le puede pedir mejor cosa a un ítem para un tipo de adc además de ese pequeño extra de daño mágico que vamos a tener continúa con fill infinito no hay mucho que explicar de él daño aún nos aumenta nuestra capacidad de hacer dps y el último objeto ya sí que es un poquito más de mi punto de vista un poquito más chungo quiero decir este es el objeto que bueno en este caso va a optar por la hoja cargada de los solari es un objeto que ya no está nada en meta recordemos que a través de la historia desde que salió han hecho muchísimos muchísimos cambios y ciertamente el estado en el que está ahora prácticamente no utiliza nadie yo creo que es un objeto que va a terminar desapareciendo sinceramente porque ya estamos viendo como realmente no tiene nada de no tiene nada de especial no tiene antes estaba un miope cuando salió lo tuvieron que nerfear 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 ajustarle hasta que al final se ha llegado totalmente inservible o se prefiere otros objetos sencillamente porque son mejores ni más ni menos de todas formas él va a terminar con esto podríamos tener diferentes alternativas podríamos tener por ejemplo un ángel de la guarda así que vamos a aumentar nuestra supervivencia podríamos utilizar un arco escudo si el equipo enemigo tiene mucho asesino podríamos utilizar un disparador magnético que en este caso estamos viendo como no lo está empleando en la build en fin la verdad hay bastantes variables y todas son bastante interesantes bien jugadita pasamos a la micro mecánica luego hablamos de las runas que tampoco tiene mucha historia pero bueno sólo hay una cosa que me interesa comentar que es el tema del compás letal y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí tema de micro mecánica fijaros que en el momento que vosotros tiráis una plumita como he dicho una habilidad con el 1 lancas las plumitas y luego utilizáis el 2 rápidamente copáis el límite de vuestras plumitas que tenéis para poner en el campo por eso os he dicho que la mejor forma de hacerlo es activa es una habilidad el 1 o la 2 por la general el 1 porque ahí se van a poner tres plumas lanzáis una plumita se os quedan dos de reserva luego activa es la siguiente habilidad y esta manera ya tenéis otra vez atrás y no perdéis ninguna por el camino para tener siempre el máximo empieza a colocar plumas las recoge aquí con el 2 perdón con el 3 perdonar como veis es la primera que se maximiza luego va el 2 y luego el 1 empieza a pegar va a tener disponible pero aquí está poniendo plumas 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 ahora va a utilizar la definitiva para saberse de este engage y ahora utiliza instantáneamente el 3 y con la cantidad de plumas que has puesto con las habilidades previas la que has colocado en el terreno más la hilera que formas con el con la definitiva haces que le des la vuelta totalmente a la jugada queda arriesgada porque te estaban diveando pero ahí lo tienes mucha gente comete el error de se pone nervioso o nerviosa empieza a pegar a todo tratatatatatata y recoge las plumas en el momento que ve unas pocas plumas en el suelo las recoge luego lanza su definitiva y luego ya no 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 tiene la capacidad de poder volver a utilizar la habilidad de recoger plumas porque está en cooldown y fijaros que con la definitiva ponéis una cantidad de plumas bastante importante entonces si sumáis esas más la que habéis puesto anteriormente y luego las recogéis todas teniendo en cuenta que sois totalmente inalcanzables mientras que esté con la vuestra definitiva es decir no pueden hacer nada de daño pues hacer mucho como acaba de ocurrir vale eso es un tipo un pro tip que os doy que realmente es algo bastante básico pero que mucha gente pues al final se dice campeones enemigos encima se pone nervioso empieza a intentar golpear a todo el mundo recoger plumas etcétera y al final se lía la recoge en el momento que tiene un poquito al final tenéis que teniendo en cuenta que cuantas más plumas tengáis mejor aquí de hecho se acaba de comer un montón de daño como veis vuelve a repetir otra vez de nuevo la misma mecánica aún así con todo como además tiene la sanguinaria al final esta jugada es un error suyo totalmente es una cagada se ha puesto a rango de torre lo han cceado aquí el cc es tremendamente importante como veis ha perdido muchísima vida y a pesar de lo que ha podido hacer con la definitiva flash y demás ha ganado tiempo y demás pero luego ya ha terminado muriendo pero bueno como podéis ver también podéis utilizar la mecánica del flash con la última y que estáis con vuestra definitiva y podéis utilizar el flash para recolocaros incluso un poquito más vale recordad que esto no puede que esto no ocurre con el gestello bien ahora que está muerto aprovechando un tema de runas aquí lo único más raro que tiene es el compás letal por la general se suele jugar conqueror con saiyah además se aumenta el daño insucción a full cargas etcétera qué es lo que pasa que con eso siempre os va a dar pues más velocidad de ataque vais a pegar más ataques y ya está qué es lo que ocurre que para la general cuando tú en la en la build tiene suficiente velocidad de ataque hablo por la general de dos intensos de velocidad de ataque se suelta por conqueror porque porque tienes más que suficiente con esa velocidad de ataque y aparte saiyah de por sí ya tiene una habilidad que también te da más velocidad de ataque entonces no es necesaria tanta y no es porque no sea necesaria tanta sino aparte de que hay ciertos límites de attack speed que no se pueden sobrepasar solamente a través de alguna runa como puede ser compás letal y demás pero tienes eso es que se te hace más eficiente y mejor en la build ponerte conqueror para aumentar tu daño que realmente tener ya tanta cantidad de attack speed que no te va a aportar nada o nada extra en comparación entonces hay que recordar una cosa que esto ha venido muy bien es que por regla general las itemizaciones que suelen llevar nabori a ser un objeto que si os habéis dado cuenta antes de la imagen no os aporta velocidad de ataque suelen que es algo cojas de este de este stat y suelen incorporar entonces compás letal pero en el caso de saiyah aparte tenemos un este boost de velocidad de ataque y no sólo eso sino que la añadidura de este nuevo ítem de términos es que es perfecto porque da daño de ataque y además nos da también velocidad de ataque pues nos suple a la perfección en ese aspecto esto que estábamos comentando entonces tenemos daño tenemos velocidad de ataque por todos lados entonces quizás sea un poquito exagerado no el hecho de ponerle compás letal y se puede ponerse ningún tipo de problemas en este caso conqueror y ya está así que bueno como veis esta es un poquito las variables dependiendo de la build que utilicéis podéis suplir una cosa u otra vamos a ver cómo lo ha jugado aquí vemos cómo utilizan el 2 empieza a meter golpes obviamente en el momento que tiene el nabori ya esto es una auténtica barbaridad porque la cantidad de habilidad que hay que tirar es una auténtica barbaridad en una batida siempre disponible plumitas recoge tacatá 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 vemos ahí cómo empieza a pegar obviamente las habilidades van a discreción es decir siempre tengáis el 1 siempre que tengáis el 2 la mejora etcétera y es como tienes que hacer en el momento que se ve ya un poquito en problemas utiliza definitiva recoge plumas a discreción es decir siempre que sea posible es suficiente pero al final no deja de convertirse en una máquina de usar habilidades de ahí también obviamente el tremendo uso y eficacia en esta build de la del nabori 1 y 2 siempre que tengamos disponibles para ir dejando plumitas y sobre todo el 2 para aumentar nuestra capacidad de combate como acabamos de ver y recogiendo las plumas cuando sea cuando nos venga bien es decir sobre todo en el punto de que podamos pues quitarnos el envío que tenemos encima para inmovilizarlos y nosotros recuperar nuestro posicionamiento yéndonos hacia atrás y seguir pegando o cuando se pueda bueno de hecho fijaros como dar coge plumas la cantidad de daño que tiene es muy buena y sobre todo teniendo en cuenta que ya he dicho escalaba con un 90 por ciento no 90 por ciento del adicional quiero que también entendáis para aquellos que no lo sepan siempre voy dejando cositas curiosas cuando veáis en un escalado que hace referencia al adicional vale no incluye la base es decir la cantidad de ade que vas escalando a través de lo que es la de los niveles de experiencia ya sabéis que cada vez subiendo de niveles os van subiendo los stats bien pues eso no cuenta si se habla de daño adicional es el daño que obtenemos a través de objetos y de runas se hablamos de daño total incorpora el adicional más los que obtienes por nivel vale eso para que sepáis un poquito si os interesa no bichear por ahí estadísticas y demás que las comprendáis bien el resto de runas no hemos hablado de ellos no tiene mucho interés brutal verdugo de gigantes de la presteza típico más ataque speed si queréis sustituir ataque speed podéis meterle leyenda linaje si el enemigo tiene mucho cc le podéis meter tenacidad en fin tenéis diferentes opciones y aquí en capa de nimbo yo la verdad que en vez de utilizar capa de nimbo yo utilizaría hex teyo teniendo en cuenta que vas a jugar con destello fantasmal yo utilizaría hex teyo es verdad que cuando utilizas la capa de nimbo cuando utilizas un hechizo pues obviamente te va a dar ese extra pero es que yo prefiero un mini flash cada 20 segundos la verdad entonces bueno ya tienes el mini flash tienes el destello tienes el fantasmal tienes tu definitiva yo no soy una herramienta más que suficientes para poder sobrevivir como veis está pegando tremendo carro en la partida y aún así muchas veces no puede sobrevivir a pesar de todo porque es la vida de los aeces en este meta es decir no le busquen más vueltas muchas veces vais a morir o por vuestros propios errores o porque literalmente no puede sobrevivir a un engage un poquito coordinado bien aquí vemos cómo empieza a bailotear utiliza la definitiva para activar el el tornado vemos como esta es una de las grandes claves no que también tienes allá que es que conforme empieza a escalar comparado con otros a veces su daño en ley de no es tan 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 potente por ejemplo si tuviésemos una tristan en este punto con una tan tan grande como el que lleva muy probablemente su capacidad de daño sea un poquito superior pero es lo que tiene no es que si fuese bueno en todas las facetas del juego entonces el campeón estaría roto y esa variedad pues tendría que tener fearlo al final todos los campeones todos absolutamente todos tienen puntos fuertes y débiles algunos escala mejor en un momento de partida otros en otros al final todo varía no pero como os digo es algo que es totalmente normal pero se hallaremos en cuenta en un punto muy 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 interesante ya aquí el momento clave no el del último ítem aquí la verdad es que a mí la jacara solar y me parece que me chirría un poquito el hecho de las habilidades y bueno ahí lo tenéis no os lo he puesto en las imágenes para que luego para que veáis lo que hace lo podéis pausar en ese momento tienes más alternativas pues incluso sentir distancia mágica como un final del ingenio por ejemplo daño mágico adicional con los ataques vais tener distancia mágica más velocidad de ataque tanta velocidad de ataque al final es un poquito no ver extendear es hacer un poco ver comité en ese estado cuando no es tan 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 necesario ya no podéis tener como hecho el ángel de la guarda pues en el arco escudo para tener un poquito más de supervivencia al final el disparador magnético si queréis contar con las con esas pasivas obviamente las opciones son muchas hay muchas veces han utilizado la cuchilla negra también ensaya por el tema de las plumitas y demás en combate que lo aplica pero obviamente si utilizas el terminus ya no podéis utilizar la cuchilla negra así que esa opción queda totalmente invalidada bien vemos empieza a pegar es una metralleta que es que esta salla es una auténtica metralleta sobre todo para la combinación de ítems y runas que tiene que la velocidad de ataque que tiene que ser me gustaría verla en cuanto se queda no lo pone pero los stats luego lo replicaré yo con estos mismos objetos y runas lo replicaré en el modo de práctica para ver a cuánto llega una vez activa el 2 con todos los ítems y las runas a cuánto le llega la velocidad de ataque tiene que seguramente topar en el máximo bueno independientemente de eso como veis no un auténtico monstruo y se ha pegado un tremendo carro como veis es una campeona muy muy opresiva desde el early game y es una de las grandes bazas recordar que siempre estamos en un modo mobile estamos en una forma de de juego que es muy rápida beneficia mucho a los que pueden tener impacto en el early game y eso es una herramienta brutal y sobre todo como veis tiene muchas cosas para poder haceros dar ventaja en vuestros rankings e intentar ganar las partidas por vosotros mismos o hacer el mayor carro posible intentando llevar con vosotros a vuestros monetes de equipo bien vamos a meternos aquí tampoco vamos a descubrir el mundo en cuanto a optimizaciones al final son de adc que tampoco al igual que los magos son sota caballo y rey pero bueno aquí una variante que es verdad que se estuvo utilizando hace tiempo que es empezar con recaudadora fijaros recaudadora nabori luego mete disparo magnético sanguinaria esta es una build un poco antigua no sin fin infinito no me parece que sea lo más acertado teniendo en cuenta que el fin infinito está muy fuerte a pesar del nerfeo aquí tenemos algo diferente le mete eternidad un poco más raro hoja del rey si tenéis en el delante enemigos con mucha vida fijaos como en el momento que tienes ya mucha mucha velocidad de ataque automáticamente te meten el conqueror es algo totalmente normal aquí no tenemos con que tienes velocidad de ataque con el terminus tienes la hoja del rey tienes la propia trinidad tiene una presteza pues le mete el conqueror aparte también tienes el geste yo que como he dicho es una opción súper 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 interesante vuelo un poquito diferente filo infinito de primeras esto también lo he visto en algunas sobre todo carreras de contenidos chinos y demás que optan mucho por el fin infinito de primeras pero bueno ya hay un poco después del nervio que se ha llevado ya no es tan tan habitual como veis aquí vuelven a repetir un poquito diferentes alternativas que al final podéis probar vosotros vamos a dirigirnos al top 1 a ver qué es la que utiliza sobre todo para ver un poquito no como son las referencias pero bueno como podéis comprobar los ítems más o menos son los mismos cambian el orden y como os he dicho comentadme por ejemplo aquí cuchilla negra es otra las opciones que se manejaba en ensayita y es algo que bastante bastante habitual solo que la única inconveniente que tenéis es que el término no se puede utilizar en este aspecto bien vamos a ver la build top 1 la tenemos es esta como podemos comprobar sanguinaria anaboris y lo mismo aquí lo que le mete es el disparador magnético en vez de términos y opta por una build post más tradicional con el fin infinito con el 4 letal en el caso necesitar corta curas así que bueno ese es el cambio que le mete como veis es un objeto que al final te cambia el término si lo metéis podéis meter el disparo magnético más tarde la verdad es que el disparo magnético de último es algo rarísimo que no he visto pero bueno esto será un orden un poco más lógico lo único que bueno aquí podéis meter en vez del recuadro letal el términos dependiendo de lo que busquéis si es un objeto un poquito diferente donde no necesitáis en una partida corta curas lo podéis meter aquí es más de hecho fijaros como con una build tremendamente parecida mete el conqueror que es lo que comentaba que a lo más lo más normal junto con el gestello y el destello fantasmal así que nada espero que tengáis muy en cuenta a saya como tiradora una de las mejores de verdad de las mejores tiradoras a este mismo es muy parece que es muy divertida de jugar pues hacer duos brutales con muchos campeones con rakan ni os cuento pero muchos muchos campeones os van a venir muy bien como pueden ser las propias leonas 3 pues hacer cadenas de cc brutales además de con mucho daño del early game para tener impacto pues en todas las etapas de la partida así que bueno también hemos visto la nueva skin de caligrafía es un vídeo muy completito que espero que lo apoyéis que os haya molado mucho y nos vemos en el siguiente hasta mañana